Buenas tardes, el hombre quien vivía en esta van blanca justo en la parte trasera de dos bodegas se encuentra bajo custodia después de abrir fuego contra otro conductor quien esta mañana llegó y lo chocó varias veces. Es donde está el parqueadero con nosotros en la esquina, ahí fue donde fueron los balazos. Aproximadamente a las seis y media de la mañana, Daniel Molina escuchó los balazos que el dueño de esta van disparó contra un conductor que chocó contra su vehículo que también era su hogar. De acuerdo a la policía, la víctima y el agresor comenzaron a discutir detrás de dos negocios en la calle Fulton y fue entonces cuando el propietario de la van disparó múltiples veces matando al dueño de la camioneta. Minutos después, él mismo llamó a las autoridades para denunciar lo ocurrido. Y el señor que habló salió de su vehículo y disparó varias veces contra la persona que está manejando la camioneta. Durante la investigación, la policía de Los Ángeles de la división North Hollywood confiscó un arma de fuego que pertenecía al agresor. Mientras tanto, la policía de Los Ángeles aún sigue investigando las causas del altercado entre la víctima y el agresor y si existe algún tipo de relación entre los dos. Desde la ciudad de North Hollywood, Adriana Guzmán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.